Vamos a la radiografía, a la prueba PAES, ¿en qué está? Ningún liceo emblemático entre los 200 primeros de las PAES. Las visiones contrapuestas del ex y actual ministro de Educación. Entre los colegios con mejor desempeño se ubicaron solo dos municipales y uno subvencionado, el resto son particulares. A ver, Temuco y Augusto Almar, ¿qué más tiene Euge? Alumnos de Atacama golpeados por paro de profesores registran peor rendimiento a nivel nacional. Promedian apenas 569,8 puntos. A ver, qué terrible. Estos son los famosos SLEP. Y habló el ministro Cataldo. Ay, ay, ay. Cataldo y resultados de las PAES. No es a la prueba a la que hay que solicitarle que resuelva brechas. Era él, por favor. A ver, Marco Enrique. Contraintuitivo. Voy a defender a Cataldo. ¿Vas a defender a Cataldo? Pero usando un argumento de la derecha, que es un viejo truco retórico. Usa el argumento de ustedes. Estás haciendo una falacia, ok. No. Yo a mí, yo tengo una pregunta abierta. Yo no logro entender, y en eso tiene razón, el licenciado doctor Pancho Arrego. Aquí en este programa todo el mundo pone sus títulos sobre la mesa. Necesito saber. La de la chapa. Para no equivocarme, que era el licenciado del doctor. Recién terminando el magíster. Magíster, Magíster Arrego. Yo comparto algo del magíster Arrego. Esta generación se hizo conocida, y muchos la apoyamos. Lo habíamos dicho antes, acompañamos, nos tocó lo que nos tocó. Una dura crítica a un sistema educativo, donde el dinero tenía mucho peso en la sala. ¿No es cierto? Ese era el debate. El valor del mercado, el dinero, en la sala de clases. Ahí venía la... Y yo no logro entender cómo en este gobierno han pasado dos años, y ninguno de ellos es ministro de Educación. A mí eso me impacta mucho, y esto es un símbolo que ni Jackson, ni Vallejo, ni a quien yo considero, y le quiero mucho a Carlos Cariola, hayan tomado la bandera o isquiasiches. ¿Te lo puedo poner del lado nuestro? Termino, es que es un argumento tuyo, por lo demás. Y lo más grave, ese sería el dato, lo más grave es que no ha habido ningún proyecto de educación sustantivo en dos años. Entonces yo creo que Cataldo en eso, a quien conozco, no le he dado la mano en mi vida, aquí sí que no juego, a alguien que no conozco, es más bien víctima de una decisión estratégica equivocada, porque la gran legitimidad de esta generación es la educación. Pero Marco, pero lo que decía Pancho Río, aguante un poquito, lo que decía Pancho Río es que Cataldo... Yo pido que me aplaudan. Cataldo y Crippi estaban en la movida en el 2014 para hacer toda la reforma educacional, puede haber Pancho Río. Mira, mira, es muy cierto. Es un buen punto. El problema, Marco, es que tú estás diciendo que hay que juzgar a la gente por sus intenciones, lo dijiste respecto de Boric, y yo creo que no, que estáis equivocados en la tesis primordial, hay que juzgar a los políticos por su resultado. Lógico. No, por su resultado. Te lo pongo del lado de la gente. Ah, pero ahí te doy vuelta el argumento. Sí, te lo pongo del lado de un vecino. Yo sé que a ustedes les va a extrañar, y sé que a ti en particular te va a extrañar, pero te lo pongo del lado de un vecino de clase media de Santiago Centro. Una realidad que tú probablemente no ubicáis mucho. Yo vivo en Santiago Centro. Falso, mira, recorrido tres veces. Súper, bien, bacán, pero no la vives. Un insulto, pero un insulto innecesario, falso, no polemices conmigo. Y te la voy a replicar. Te queda mal y sale mal. Ni siquiera va a retirar. La dirección me dice... Voy al bar, voy al bar. La dirección me dice que fue innecesario. Innecesario. Yo estoy sin innecesario. Entonces, mira, tú no conoces la realidad del vecino de Santiago Centro, porque no la vives en el día a día. Yo sí, la vivo hace 20 años. ¿Sabes cuál es la realidad que tuvimos nosotros en Santiago Centro? Es que la libertad de elección en materia educacional para una persona como yo, que es padre, era poder elegir en menos de cuatro cuadras. En menos de cuatro cuadras. Entre un liceo como el Instituto Nacional, afuera del metro de la Universidad de Chile, donde los padres separaban, los vecinos de Santiago separaban días esperando para poder tener a sus hijos en ese establecimiento, que hoy día no llena la matrícula, y otro papá que tenía un nivel de adquisitivo un poquito más alto y que podía elegir el San Ignacio. A cuatro cuadras. A cuatro cuadras. Si yo caminaba cinco cuadras más, podía llegar a Alonso del Silla. Pero si caminaba tres cuadras más, podía llegar al liceo de aplicación. Si me iba para el barrio Mata Sur, yo podía llegar al Confederación Suiza, que no era un gran colegio en resultado, pero tenía al lado un poquito más arriba en Providencia, es que al Mera Calvajal. Y si quería seguir caminando por San Diego, podía estar en el internado nacional, en el barrio Borgoño. Esa libertad de elección que teníamos los padres, los vecinos de Santiago Centro, dependiendo del poder adquisitivo sin duda, hoy día la perdimos. La perdimos. ¿Y quién la mató? La mataron, pero primero dejó de terminar, y después me conté lo que queráis. Está bien, está bien. No tengo idea cuál es el barrio. Pero después necesito que hablen todos, Pancho, por favor. Por fin, sensatez. Esa, sensatez, lo que le digo a Marco en todas sus campañas, sensatez. Acá finalmente lo que tenemos es que el vecino común y corriente del Santiago Centro ya no puede elegir. No tiene opciones. Ya no tiene opciones. Porque las mejores opciones de la educación estatal estaban en Santiago Centro. A ver, Marco, le responde, a ver. ¿Se puede? Sí, por favor, no, por favor. ¿Puedo interrumpir? No me interrumpas, por favor. No lo interrumpas, amigo. Yo sostengo lo siguiente, que no hay un peor truco en la televisión y en el debate retórico que usar su biografía para expresarse. Si yo estuve en un liceo público fue porque me exiliaron, no por gusto, no que pude elegir. Uno puede terminar poniendo sobre la mesa todas las historias y los dolores que está seguro que los míos pueden ser un poquito más duros que los tuyos. Créeme que las cicatrices son más duras. Pero no es el tema hoy día. El desafío hoy día no es la cicatriz de cada uno, no es a quién nos mataron, a cuánta pobreza tuvimos cuando éramos chicos. No es el tema. Hoy día el desafío es que este es un país que está en movimiento y hay que ponerlo en marcha. Y que la educación, que es la única... Me agradezco que terminemos el programa con esto. Este es el único verdadero tema donde vale la pena pelearnos seriamente. Esta es la batalla. Todos los demás, y disculpe que no todos, porque son bastante geniales, un poquito panfletarios, un poquito panfletos. Lo he visto al frente. También yo estoy medio sordo, se escucho medio mal. Pero he escuchado mucho panfleto y de la parte que escuché había algo medio absurdo. Era como la idea de que todo esto simplemente es porque el presidente es tonto. No, esto es mucho más complejo. Ustedes gobernaron en ocho años y le fue, como dice en Argentina, como el orto. Entonces, simplemente yo pido que sin decir grosería, avancemos. En educación, el debate sustantivo es este. Y Cataldo, vuelvo a mi punto inicial, porque además ponen la foto de él en un programa tan brillante como este para provocar. Y Cataldo, yo creo que factualmente es más bien víctima. ¿Por qué? Sí, porque la iniciativa legislativa viene de la moneda. Y si el presidente no se juega, quiero recordar que él era el mitro de educación de los gobiernos anteriores. Voy a recordar líderes de usted y del otro lado. Jorge Arrate, Ricardo Lago, José Pablo Orellano, Joaquín Lavín, Nicolás Izaguirre. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los gobiernos los mayores cuadros políticos, te gustan o no te gustan, se pusieron todos ¿qué pidieron como ministerio? El primero, ¿qué decía un político que quería arriesgarlo todo? Dice, dame educación. Y hoy día, lo que yo veo, lo digo en buena onda, pero no en mala onda en realidad, es que es impresentable que el gobierno, que es un máximo cuadro, ninguna pidió estar en educación. Ninguno. Ni Izca pidió salud, ni Jackson pidió educación. Y yo creo que Cataldo en eso, por eso quiero defenderlo, no lo conozco. Me parece que lo están acribillando. Ah, ya en la Pachotá estamos de acuerdo. A ver, ¿cómo va? Te acento tu disculpa. Yo cada día te logro reeducar y lo mal educado quiere. Quiero poner en contexto. Muchachos, estás perdonado. Desde que se creó el sistema, ya Pachot, desde que se creó el sistema de municipalización de los colegios, la educación en Chile mejoró mucho. De hecho, cuando hablamos de la libertad de elección, que a ese panel le encanta decir, no, si la libertad tiene que ver con la plata, bueno, le cuento que en educación no es así. 55% de los alumnos van a colegio particular subvencionado. Hay un 10% que es de colegio privado. No me va a decir que el 65% de los niños es rico en este país. No es así. Y esto ha sido sustantivo durante los últimos años. De hecho, el 2005 fue el último año en que los municipales tuvieron mayores matrículas que los particulados subvencionados. Les cuento por qué fue el 2005 lo que pasó en el 2006. Los pingüinos. Todas estas ideologías han ido rompiendo la educación pública. ¿Por qué este gobierno y todos los que fueron rostros del tema de la educación hoy día no están metidos en esto? ¿Por qué? Porque sus banderas que fueron el final lucro, el final de la selección, que fue el proyecto de Michelle Bachelet, hoy día destruyó la educación pública. Todas sus banderas han ido destruyendo la educación pública, además de la desmunicipalización y perjudicar la creación de distintos proyectos educativos, que fue también parte del proyecto del 2014 de Michelle Bachelet. Han sido las banderas ideológicas de la izquierda las que destruyeron. Concretamente, con números, la educación pública de este país. Nosotros tuvimos, la mayoría de los presidentes de este país viene de la educación pública. Ahora no, porque ha empeorado. Entonces, dejemos de tirar banderas. Esas banderas fueron efectivamente las que perjudicaron la educación. Ahí están los datos, los números. Para acá va el peor. ¿Y por qué no están, por qué Vallejo, por qué Boric, no están metidos en educación? Porque su bandera ideológica es la que lo destruyó y no tienen más herramientas. Tengo que sonar a mis auspiciadores y a la vuelta abajo con Eli y voy contigo, Fabián. Eli Rodríguez. Sí, el tema de educación es mucho más complejo de lo que uno cree. Es una batalla ideológica que nuestro país se ha instalado desde hace muchos años. En un comienzo era el lucro, después evolucionando fue la calidad, después quién era el sostenedor. Es decir, suma y sigue las grandes críticas y pobre el ministro de turno porque ninguno ha salido bien. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que la teoría que trata de instalar la izquierda en general es que la posibilidad de escoger una buena educación está determinada por los recursos y resulta que no es así, no está determinada por los recursos, está determinada porque una administración gubernamental como este gobierno tiene que crear las iniciativas y las instancias para que personas normales, comunes y corrientes tengamos la opción de escoger. Este gobierno, desafortunadamente, estos con sus maripositas que viven en Narnia, aunque yo creo que Narnia es mucho para el lugar, no saben qué hacer, no saben... Fabián Puelma. Sí, mira, bueno, el gráfico que mostraron de los resultados de la paz muestra que aún así con todas las décadas que han pasado en Chile siga habiendo una educación para ricos y otra para pobres. Esa realidad no cambió. Pero si se ha hecho mal, Fabián. Bueno, pero a eso voy. Pero las políticas públicas de educación se han hecho mal. pero porque algo se te fue bastante. Por ejemplo, no sé si se acuerdan lo que significaba el liceo acuático. ¿Acuático? Liceo acuático. Busquen liceo acuático en internet. Esa fue la razón por la cual partió la movilización del 2006 de los pingüinos. Un liceo en Lota que se llovía todos los años. ¿Por qué? Municipal. Por no tener municipal. Por no tener justamente los recursos y por la diferencia y la segregación que existe. Ese fue el origen del movimiento estudiantil por el cual todos nosotros nos movilizamos. Y si no se ha resuelto el problema, y si no se ha resuelto el problema, ahora voy a eso. Y si para mí, si no se ha resuelto el problema, no engañes, la discusión era el final. Dos casos. Uno, la precariedad y la segregación en la educación. Primero. Segundo, ¿cuál fue el emblema del 2011? La Universidad del Mar. Institutos técnicos, liceos y colegios particulares que se creaban para hacer negocios y estafas. Pero eso no tiene nada que ver con la discusión. ¿Por qué no se solucionó? No, pero déjame terminar. Fabián, necesito que se apure, por favor. Fabián, termino con esto. Si no me interrumpen, termino. Si no me tiran para, termino. No se solucionó ese tema porque no se cambió la lógica. No, porque el gobierno es tuyo. Elie Rodríguez, búteamela. Porque no se cambió y no se cambió la lógica que estaba detrás de las políticas, por ejemplo, la concertación. Es replicar la lógica de crear un entramado burocrático que no escucha y no decide de Ñuñoa es que Revolución Democrática del Frente Amplio le está regalando en bandeja a la derecha hablar de educación pública a los profesores. Ese es el problema que hay. Entonces, Eric, Eric, no te enojes tanto. Marco Ríquez, una precisión. No, no, le digo a él, no te enojes tanto cuando nosotros le decimos oye, impulsamos una immunización para parar los despidos. No te enojes, no soy anticomunista por el sí que... Marco Ríquez, 30 segundos. La única que no podía hacer mi introducción es la Karol Cariola. Que Karol Cariola no podía hacer mi introducción porque es diputada. Solo un detalle, perdón, un detalle técnico. Nos tenemos que despedir. Después te quedan 10 segundos. Póngame la música, no más teniente. No, no puedes renunciar. Me tiene un regalito para mañana. Noticia de hoy que va a ser super noticia para mañana. A ver, póngala. Ahí está. Ay, ay, ay. No solo Grau y Rojas, Ministro Tuaban, Claver y Jara Valenzuela también se han reunido con empresarios en casa de Pablo Sala. Ay, ay, ay. Esto agarra vuelo. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao.